Durante la feria Antioquia cercana, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez entregó obras y anunció recursos para la infraestructura y el desarrollo turístico del municipio de Nariño. El gobernador Pérez Gutiérrez, tras resaltar la tranquilidad que se respira en la localidad y el cambio en la seguridad del territorio, anunció recursos por 1.500 millones de pesos para el mejoramiento del Hospital San Joaquín. El inicio de la construcción de la cancha sintética y el gimnasio al aire libre son otras de las intervenciones que se adelantan en la localidad para el esparcimiento y el uso productivo del tiempo libre, indicó el mandatario. Destacó el esfuerzo de las Funtas de Acción Comunal que, por iniciativa propia y con sus propios recursos, adelantan la apertura de una vía de 20 kilómetros de extensión, para lo cual ofreció el apoyo, inversión, asesoría y acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura Departamental. Aprovechó además la visita para entregar la adecuación y mantenimiento de la estación de policía del municipio, que se realizó mediante contrato interadministrativo firmado entre la Secretaría de Gobierno Departamental y la empresa de vivienda de Antioquia Viva, con una inversión por 171 millones de pesos. Además, la Secretaría de Gobierno entregó a los integrantes de la policía y el ejército de la localidad dotación para la movilidad en el territorio. Para los termales, el mandatario Luis Pérez comprometió los buenos oficios del ejército para que entre las dos entidades se adelante la rectificación y mejoramiento de la vía de acceso, para hacer de ellos un potencial turístico de la localidad. Por su parte, el alcalde Carlos Arturo Marín Londoño entregó al gobernador Luis Pérez Gutiérrez la condecoración Orden Precursor Antonio Nariño, con la que esta comunidad reconoce y exalta las acciones que han contribuido al progreso del municipio y la región, con la realización de grandes obras de impacto social en infraestructura, cultura y deporte. ¡Gracias por ver el video!